José Juan Rodríguez, el polémico concejal, fue vinculado al carrusel de la contratación por las declaraciones que ante la Fiscalía brindaron testigos, como los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez. Desde que le imputaron cargos y perdiera su libertad, libró una batalla política en el Consejo para mantener su curul, lucha que luego de cinco meses, definitivamente perdió. El ex concejal José Juan Rodríguez, a sus 39 años, es considerado uno de los principales cerebros del carrusel de la contratación y del descalabro del cual fue víctima Bogotá. José Juan, quien fue elegido como concejal del Partido Verde en el 2010, ha sido nombrado en repetidas ocasiones en los testimonios de otros involucrados en el carrusel, como Inocencio Meléndez, quien además de la Fiscalía, lo acusa de influir en el nombramiento de Liliana Pardo como exdirectora del IDU y de aliarse con el excontratista Julio Gómez para manipular obras y adjudicar de manera irregular contratos, como los dados al Grupo Nule. Estas acusaciones también revelan que en la manipulación de contratos, José Juan Rodríguez habría favorecido la paga de dadivas a funcionarios y contratistas del momento. Así, este ex concejal, quien fue expulsado del partido luego de que se dictara medida de aseguramiento en su contra, habría sido uno de los responsables de la celebración indebida del contrato de los Nule, que dejó varada la construcción de la fase 3 de Transmilenio de la calle 26. Dentro de la evidencia de la Fiscalía hay registro de cerca de 100 ingresos de José Juan Rodríguez al IDU y también, durante la administración de Lucho Garzón, hay evidencia que realizó millonarios viajes al extranjero, incluyendo uno al Mundial de Fútbol de Sudáfrica con cuestionados recursos.